Identificado por nuestro equipo de médicos del equipo de la guardia, digamos por una de las médicas pediatras, la verdad con un muy buen diagnóstico con la realización del hisopado, surge, digamos, esto y a raíz de esto comienza la investigación epidemiológica, ¿no? Al tener ya resultados positivos comenzamos a trabajar con el trazado epidemiológico. El hisopado se hizo el domingo y el resultado estuvo ayer, ¿es así? Exactamente, sí, sí. Y es una menor, una bebita prácticamente, ¿no? Es una niña, un año y siete meses. Bueno, ¿y cómo se trabaja desde el punto epidemiológico con los contactos estrechos? Sabemos también que el caso está complejo porque está judicializado, pero bueno, lo que nos pueda informar. Sí, se tuvo que dar intervención a la justicia por una cuestión, no de negación de la enfermedad, sino me parece que una cuestión ahí de falta de información básicamente de lo que es la enfermedad propiamente dicha. Así que, bueno, se tuvo que dar intervención a la justicia para poder actuar desde la parte epidemiológica. Como vos bien mencionaste, se comienza con el trazado primero de los contactos estrechos que viven con la menor, los cuales ya están hisopados. Y bueno, es complejo también porque al ser una familia, digamos, de un origen del extranjero, por ahí manejan otros dialectos y fue muy dificultoso, digamos, la comunicación del idioma, ¿no? Con eso, nuestro equipo también de salud mental está interviniendo justamente para ver si podemos lograr lo más antes posible conseguir información básicamente, ¿no? ¿Esa familia ya está aislada? Sí, sí, están todos aislados y todos hisopados. Sería la menor y tres contactos estrechos. Sería la menor y tres contactos estrechos. Gracias.